Es a la hora, es todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son hombres, amores, siempre termina llorando Y a llevar pa' todos, que bienvenidos Y no se olviden ustedes, que acabamos igual Cuando comienza el amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son hombres, amores, siempre termina llorando Por eso quiero tomar, no me importa lo que diga Quiero arrancar, revelar, la que destrozo mi vida Y no voy a descansar, hasta verla de rodillas Pero es, claro que me duele, porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Porque sufro, claro que sí sufro Me habré perdido tu amor Me habré perdido tu amor Porque es, claro que me duele Porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Porque es, claro que sí sufro Me habré perdido tu amor Me habré perdido tu amor Cuando comienza el amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son hombres, amores, siempre termina llorando Por eso quiero tomar, no me importa lo que diga Quiero arrancarme del alma, la que destrozo mi vida Y no voy a descansar, hasta verla de rodillas Así es, claro que me duele, porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Porque sufro, claro que sí sufro Me habré perdido tu amor Me habré perdido tu amor Porque no, claro que me duele Porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Porque sufro, claro que sí sufro Me habré perdido tu amor Me habré perdido tu amor Me vancanio Me vancanio Me vancanio ¡Aiga!